La Unamuenagua Ingresé a la Unamuenagua el día 7 de mayo, aproximadamente a las 2 y media de la tarde. Llegué porque iba a clases, tenía clases a las 2 de la tarde. Cuando yo llegué, había un alboroto en la universidad y le recuerdo que le dije a uno de mis compañeros que fuéramos a ver qué estaba pasando, porque me llamamos que había un alboroto en el policial. Y miré a una muchacha que estaba arriba de una mesa que se llama Yesbelin, alias Pancha. Yesbelin estaba arriba de esta mesa manifestando que nos quedáramos en la universidad, que necesitábamos estar ahí para sacar a Unem. Entonces es cuando esta muchacha Yesbelin, alias Pancha, ella tenía como que la dirección de todos los portones al inicio. Después de eso, había líderes de portón. Los líderes del portón del Arlen Sioux era el zorro. Del portón 2 era la tortuga. Del portón 4, pícoro y zapata. Del portón 5, pues la pancha. Del portón 6, estaba Andrés. Y en el portón de la microempresa estaba Toretto. La pancha era quien recibía donaciones y todo eso. Conforme pasó el tiempo, alrededor de 15 o un mes después, los mismos chavalos se dieron cuenta que esta persona, la pancha, se había robado 14 mil córdobas. Que encontraron en donde ella dormía, encontraron recibos de ropa, zapatos de 100 dólares, de galerías y ese tipo de cosas. Entonces eso me molestó a mí y obviamente a todos los que estábamos ahí en el área del portón 5. Entonces es cuando convocaron una reunión con los líderes de portón y después se nos comunicó que el líder de la universidad era Armando. Que Armando desde el inicio estuvo en el portón 6. La jerarquía que se había establecido estaba de la siguiente manera. Como el líder estaba Armando. Como el segundo de Armando estaba Andrés. Después de Andrés estaba Erasmo. Después de Erasmo era el vocero de toda la universidad, supuestamente. Después de Erasmo estaba Jonathan, que según tengo entendido Jonathan estuvo en la coalición. Conforme pasa el tiempo, ella estaba Armando, es cuando comienzan a ingresar los 420. Llegaron los 420, los TNT y los 420 y los TNT. Esta persona los ubicó en el puesto de la DM. La DM era la barricada que se encontraba en la iglesia de la Divina Misericordia. En la iglesia de la Divina Misericordia. La función de estos muchachos de los 420 y los TNT era que ellos estaban al mando de esa barricada. Que se les llamaba la DM. Estaban al mando de ahí. En esa barricada de la DM llegaban víveres de agua, de comida. Entonces eran ellas quienes interactuaban con los donantes de vez en cuando. Después de eso, que llegaron los 420, empezaron a ingresar otras personas que Armando se los dijo que era sociedad civil. Que era sociedad civil. Y estos muchachos, es aquí cuando ingresa. Alias el zorro, 24, el dragón, la doc, que era la mujer del zorro. Estaba también otras personas que se llamaban, que le hacían llamar el tío. Estaba Memo, Hudson. Estaba también un señor que le hacían llamar Big Doc. Y estas personas que acabo de mencionar, eran las personas que caminaban armadas dentro de la universidad. Dentro y fuera de la universidad. Quienes salían a hacer los robos y los asaltos, así en las calles. Era la pandillita del dragón de 24. Estaba el zorro. Uno que le decían tierrita. Y un pancho. En una ocasión, bueno, no solo escuchamos, escuchamos todos. En una ocasión, que Pancha salió con este grupo. Que Pancha salió con este grupo. Salían a robar. La función de Pancha con ellos era de la siguiente manera. Que Pancha se cambiaba de ropa. Y se ponía en una determinada carretera o calle. Y los carros se paraban. Y ella se ponía, pues, como que era... Se podría llamar... Mujer de la de Alegre o algo así. Entonces, al pararse estos autos... Y ella empezaba a tener... A entablar una conversación con estas personas. Es cuando aprovechaba el grupo que iba con ellas. Y hacían el robo de carros y motos. También recuerdo haber visto ingresar a la universidad a Víctor Cuadra. Víctor estuvo platicando con Pancha. Con Jevelin, alias Pancha. Ella tenía fotos con él y todo. Recuerdo en una ocasión que estábamos almorzando. Y ella llegó. Y llegó con un teléfono nuevo, recuerdo. Y ella lo enseñó. Y dijo... Este... Poderoso el MRS. Entonces, la Maje dijo que ella tenía vínculos con el MRS. Que le depositaban y así. Este... También miré que ingresó una muchacha. Que... No sé el nombre, pero sí sé su descripción. También estuvo en parte del diálogo. Recuerdo que le hicieron muchos memes. Y... Ella estuvo ahí. Ella estuvo ahí. Su nombre es Zayda. Ella estuvo ahí. Estuvo en contacto con Pancha. Después de eso, recuerdo que Pancha... En otra ocasión, dijo que este... Que había grabado un video. Dijo... Bueno, voy a expresarme como ella lo hizo. Este... Hice un video, chaval. Y nosotros empezamos a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? Entonces, ella nos comentó que hizo un video... Pidiendo donaciones y ayuda económica... A este señor de Félix Maradiaga. Eh... Fue cuando entonces, este... Todas nos quedamos como en serio. Y te tapaste, le dicen los chavalos. Y ella dijo... No, ¿para qué me voy a tapar si todo el mundo ya sabe que yo soy la pancha? Entonces, este... Fue así. Y... Tuve conocimiento también de que en la universidad estuvieron personas como... Un joven que se hacía llamar Vicky o Victoria. Él estuvo en la universidad y él se hacía... Se hacía llamar, pues que era como que la cara de la universidad. Él con el asmo. Se hacía llamar que era la cara de la universidad. Entonces, eh... Vicky... Ya después yo no lo vuelvo a ver. Aproximadamente... Un mes después de la toma de la universidad. Ya no volví a verlo. Y después los comentarios... Y... Era de que... Él estaba en Argentina. Y luego de Argentina... Se trasladó a Panamá. Fue ahí en Panamá... Donde... Sacaron como que una campaña... Que se hacía llamar... Dona un dólar por Nicaragua. Eh... En esta campaña recuerdo que... Armando fue quien nos comentó que estaba pasando eso. Y todos estábamos enojados porque no teníamos el conocimiento. Y obviamente, pues esta persona se estaba lucrando de esto. Aproximadamente esta campaña cuando empezó llevaban tres horas apenas y habían que cinco mil dólares. Y esta campaña tardó dos semanas, según teníamos entendido. Y... Vicky... Vicky... Supuestamente dijo que iba a regresar a Nicaragua. No sé con qué objetivo o con quién iba a buscarse. Eh... También es aquí donde entra la participación de Yaritza. Yaritza era una de las muchachas que sí era estudiante de la Nicaragua. Y ella estuvo en... En la coalición universitaria. Y ella tenía... Recuerdo que ella dijo que tenía contactos con la... La MD-19. Dijo también que... Tenía contactos con todos los del diálogo. Como... Víctor Cuadra. Este... Esta muchacha llamada... Este... Zayda. Esta muchacha llamada Zayda. Y este... Y Víctor. Entonces, eh... Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de que ellos tenían reuniones también a puertas cerradas. Y Armando solo que como que en medio nos comunicaba a par de cosas. Pero... Nunca decía nada. Y recuerdo que... Antes del 13 del corrido mes. Recuerdo que... Todos, todos, todos los que estábamos en la universidad. Le manifestamos a este Armando. Que... En donde estaba el dinero. De las donaciones. Que ya no había agua en la universidad. Y estas cosas. Después del ataque del 13. Es cuando... Se nos traslada a Catedral. Y... En Catedral. Se nos dice que... Nos va a realizar... Una serie de casas de seguridad. Que... Estas casas de seguridad... No eran casas de seguridad. Eran... Iglesia o convento. Yo en lo personal estuve en un convento que estaba ubicado por la suburbana. En este convento... Dilate aproximadamente... Tres o cuatro días. Hasta que llegó una de las monjas del convento... Y se abocó con Murdoch. Que Murdoch era uno de los escoltas de pancha. Este... Se abocó con Murdoch. Y... No se nos comunicó porque... Nos iban a trasladar a otra casa de seguridad. Nosotros pensamos que nos iban a trasladar a otra iglesia. O a otro convento. Pero es cuando entonces se nos llevaba a catedral nuevamente. Y en catedral se nos dice que teníamos tres horas para desalojar. El contacto... Ahora que recuerdo... Pues recordando... El contacto de esta señora del MRS y de... María Telles... Lo tenía pancha. Era ella quien se contactaba con estas personas. Directamente fue a ella que... Le trababa dinero y ese tipo de cosas. Actualmente lo único... Lo último que supe de pancha... Es que ella se encontraba en Granada. En una casa de seguridad. Con Toretto. La flaca. Pelo azul. La chaparra. Eh... Un muchacho que le decían el rasta de Portón 2. Y una muchacha que le dicen la chinella. Eh... Los que... Bueno... Las personas que... Fueron torturadas... Y estuvieron... Eh... Fueron torturadas ahí en una... Fueron torturadas por... O... Por una persona llamada Alia Cinco. Alia Cinco se encontraba en el área del pabellón 68. Eh... De las personas que estaban con Cinco... Pues no sé nada por lo que... Si no era de esa área no podía estar ahí. Solo... Conocía a Cinco. Cinco también era quien hacía las bombas de contacto y las molotov... En este pabellón 68. Para en ese... Para en ese entonces... En la Guardia de Seguridad... En ese entonces quienes estaban ahí en la DM... Eran personas adultas que siempre estaban... Eh... Tapadas... Encapuchadas... Pero estas personas las conocía Memo. Que Memo fue... Fue este... Nombrado como... El jefe de seguridad... Pues de toda la universidad. Memo... Este... Memo fue nombrado como jefe de seguridad por Armando. Memo estuvo como jefe de seguridad... Al... Al inicio pues... Cuando se nombró a Armando Líder. Eh... Es ahí cuando recuerdo que estuvo esta persona... Que le decían el tío... Al tío yo nunca lo miré en persona... Pero... Sí... Escuchaba cosas de él... Y escuché que... Supuestamente había sido... Del arma del tío... Que habían matado a este guardia de seguridad... Y recuerdo que... O sea... Como chavalos que somos nosotros... Quisimos subir de curioso a ver que... O sea... Que que había pasado porque habíamos escuchado disparos... Entonces cuando nosotros... Empezamos a subir ahí al ADM... Recuerdo de que estas personas adultas que estaban ahí cuidando... Se nos dijeron... ¿Ustedes que están haciendo aquí? Van a hacer todos para su lugar... Y ellos estaban armados también... Ellos tenían armas... Y recuerdo que este... O sea... Como nosotros nos quedamos como de... Ya... ¿Y qué onda? Si nosotros somos los estudiantes... Nosotros somos los que estamos aquí dentro de la universidad... Como... ¿Por qué? ¿O qué nos estás diciendo que nos vayamos? Recuerdo que habíamos dicho... Entonces estas personas decían... Váese que somos nosotros quienes... Estamos cuidando el culo aquí adelante... Decían... Por eso es que se le llamaba al ADM... Porque eran pues las siglas de... Divina Misericordia... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Perdoname! ¡Mamá! ¡Perdoname! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!